Y nos vamos a ocupar de un caso lamentable, triste, una chiquita viajó de viaje de egresados a Bariloche y contrajo mononucleosis, una enfermedad que no es tan inusual, bueno, pero lamentablemente en su caso por alguna razón fue más grave que lo habitual, no es una enfermedad leve, es una enfermedad grave, pero en este caso terminó con la vida de esta chiquita que solo fue a festejar algo tan hermoso como terminar el secundario con todos sus compañeros. Vamos a hablar con una infectóloga para tener en claro de qué se trata todo esto, si hay alguna precaución, está con nosotros María Mastruzzo. ¿Qué tal, doctora? Un gusto tenerla aquí en el programa. ¿Cómo le va? Bien, buen día, muchas gracias. Por nada, por nada. ¿Es habitual esto que una persona joven fallezca por esta enfermedad? En realidad no es lo habitual, si bien hay un porcentaje muy bajo que puede ser una complicación grave de la enfermedad, pero no es lo habitual que lleve a la muerte. En general es una enfermedad, la mononucleosis es una enfermedad producida por un virus que es de la familia de los herpesvirus, que comparte también con el herpesvirus simple y el citomegalovirus. En general, esta enfermedad se transmite por la saliva y entonces se da más en gente adolescente, por eso se llama la enfermedad del beso. Y es producida por un virus que se llama el virus de Epstein-Barr. Este virus, como dije anteriormente, se transmite a través de la saliva, o sea, a través del beso, pero también puede ser con elementos que están contaminados, por ejemplo, los vasos, los cubiertos, y en general puede pasar como asintomática, pero los síntomas fundamentales que aparecen siempre son el dolor de garganta, que muchas veces es una faringitis, que inclusive muchos médicos cuando consultan a la guardia porque tiene fiebre, faringitis, se la confunden con una faringitis estreptocóxica, pero en realidad se asocia con ganglios, tiene cefalea, mucho cansancio, y puede aparecer un zampullido también en la piel, y en general como afecta a todos los órganos linfáticos, hay un aumento del vaso y del hígado. Pero en general, cuando uno ve que tiene fiebre y dolor de garganta, los médicos por ahí piensan en una enfermedad estreptocóxica y le dan antibióticos, y los antibióticos empeoran el cuadro, y entonces es cuando aparece ese zampullido en la piel o el exantema. En realidad la enfermedad tiene un periodo previo, o sea que el periodo de incubación es anterior, y generalmente son de dos a cuatro semanas previas a la aparición de los síntomas. O sea que esta chiquita viajó ya contagiada. Es muy probable que ella ya, cuando aparecen los síntomas, por supuesto, como todas las enfermedades tienen periodo de incubación, y probablemente estaba incubándola ya la enfermedad, o sea que estaba previamente contagiada. ¿Tiene complicaciones? Sí, tiene complicaciones. Las complicaciones es que cursa con, tiene anemia, tiene disminución de las plaquetas, hay aumento de los linfocitos, son linfocitos que son atípicos, cuando uno los observa en el laboratorio, los informa que son linfocitos atípicos, y puede dar complicaciones a nivel de diferentes órganos. Por ejemplo, la afectación cardíaca, como la inflamación del músculo cardíaco, se llama miocarditis, afectación del sistema nervioso central, que puede dar encefalitis, meningitis, y cuadros también que se complican, ¿por qué? Porque disminuyen los, al aumentar los linfocitos, disminuyen también los neutrófilos, que son los que aumentan en procesos infecciosos. Y como esto es viral, generalmente aumentan los linfocitos, y como bajan los glóbulos dentro de la fracción de los glóbulos blancos, los neutrófilos, puede haber complicaciones relacionadas con eso. Yo no sé exactamente qué le pasó a esta niña, porque estuvo internada en un hospital, y no sé qué complicaciones ha tenido ahí, pero si se complicó con alguna otra casa más, o se obtuvo, además, alguna otra coinfección asociada. Así que eso no lo puedo saber, porque no estoy con el caso clínico de su historia clínica. Me entero también por los casos que relatan a través de los medios. Sí, claro, claro, igual que nosotros. Doctora Mastruzzo, ¿hay manera de prevenir esto? La única manera de prevención es con la higiene, higiene de todos los elementos, porque no hay vacuna para este virus, no tenemos vacuna, no hay. Entonces, la única forma de precaución es, como digo siempre, es el lavado de manos, la higiene de todos los elementos que nos rodean, más cuando, si decimos que se transmite por la saliva todo lo que ingresa por la boca. Entonces, todo eso tiene que estar limpio y contaminado lo más posible. Y además, este virus de la mononucleosa, el virus de Epstein-Barr, tiene también una relación con ciertos tumores, entonces como linfomas generalmente. Entonces, también uno tiene que prestarle atención. Es muy probable que cuando el paciente consultó a la guardia, no tenía un cuadro florido. Esa es realidad, puede ser. Y muchas veces se enmascara el cuadro, el médico de guardia que lo ve, a lo mejor ni pensó siquiera, pensó en una enfermedad viral, pero no en una mononucleosis. ¿Cómo se hace para no llegar a este estadio y que inicialmente se sepa si es una mononucleosis o si es algo simple? Primero, es la sospecha clínica, es la pesquisa clínica y uno puede determinarlo a través del laboratorio, por la serología, hacer los anticuerpos para ver si está cursando o no la enfermedad. Y segundo, la otra forma de prevención es el reposo, porque como dije, tiene aumento de todo lo que es el sistema linfático, tiene aumento de los ganglios, entonces tiene aumento del vaso y la única forma de poder tener precaución es con el reposo. Bueno, todo lo que no hace un adolescente que viaja a Bariloche, ¿no? No. Todo lo contrario. Bueno, un caso triste. Muchas gracias, doctora. No sé, habría que investigar, sí, habría que investigar bien qué pasó durante su estadía en el hospital o en la clínica donde estuvo. Eso es muy importante para saber si hubo complicaciones y además el estado inmunológico de salud de la paciente, ¿no? Claro, podría ser que tuviera alguna preexistencia o alguna situación que… No sabemos bien, exactamente. Claro, claro, no tenemos esa información. En todo caso, si prestar un poco más de atención a las enfermedades virales simples y estar atentos que no deriven en esto. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, doctora María Mastruzzo, por habernos dado toda esta información. Muy amable. No, por favor, al contrario. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós.